Hola, saludos, soy Yana de Pasteles La Moreliana y hoy vengo con esta receta de gelatina deliciosa, pocos ingredientes, así es que vamos para que vean cómo es que yo la preparo, es de sabor fresa. Voy a utilizar dos gelatinas, cada una gelatina de 120 gramos de sabor fresa y dos sobres de gelatina, cada sobre es de una cucharada sopera. En un litro de agua caliente vamos a disolver lo que son las dos gelatinas con los dos sobres de gelatina sin sabor, las dos gelatinas de sabor fresa y por otro lado tengo crema, crema agria o crema de leche, esa crema es la que le vamos a agregar ahí que no tenga nada de sal, así es que de sabor queda riquísima. Si ustedes probaron la que ya tenemos disponible en el canal de sabor limón y si les gustó, créanme que esta les va a encantar también. Una vez que ya agregamos las gelatinas, las gelatinas de sabor fresa y las gelatinas que no tienen sabor, que son estos dos sobres, vamos a disolver perfectamente lo que es la gelatina con el agua caliente, acuérdense es un litro de agua caliente, dos sobres de gelatina sin sabor, que cada sobre equivale a una cucharada sopera y dos paquetes de gelatina que cada paquete equivale a 120 gramos de sabor fresa, que es la que estoy utilizando. Una vez que ya está bien disuelta, vamos a agregarle medio litro de crema de leche, solo medio litro, le pueden agregar un litro, pero yo solo quise medio litro porque también quería como que la gelatina estuviera más firme, como más durita, porque a veces le ponemos solo las gelatinas menos líquido y la gelatina nos queda como con una textura como más suavecita. Bueno, ahora sí se las quise traer porque, bueno, así con esa consistencia nos va a aguantar un poquito más fuera del refrigerador, si el clima está un poquito caliente, ¿verdad? Depende también el clima, porque luego me dicen, Ana, es que las gelatinas no me duran mucho fuera del refrigerador. Bueno, pues prueben esta y me dejan saber qué les parece. Ya saben que siempre yo les digo, hay que ponerlo en práctica para nosotros primero ver cuánto tiempo nos tarda. Ahí yo medí lo que fue la crema y las tazas que estoy utilizando son de 8 onzas o un cuarto de litro. Entonces ya que le agregué en dos partes la crema y disolví primero una parte y luego la otra parte, ahora sí llevo al molde, pero cuando esté fría. Y de esa manera me evito el engrasar el molde. Aunque el molde es de antiadherente, muchas veces suele pegarse. Yo por lo regular no suelo engrasar los moldes para cuando hago las gelatinas, pero si a ustedes les cuesta un poquito más de trabajo para desmoldarlos, ustedes agreguenle un poquito de aceite antes de que van a poner su gelatina. Nada más que si la gelatina esté fría. Antes de ponerla en el molde. Ahorita lo que voy a hacer, llevarla al refrigerador 3 horas. Después de 3 horas, miren qué firme está. Aquí lo que estoy utilizando es un palillo de dientes, pero pueden hacerlo con su mano también, así como lo estoy haciendo yo, despegándola poco a poco, sin romperla o con un palillo de dientes, como ustedes prefieran. Una vez que ya la despegamos, ahora sí la vamos a humedecer un poquito con agua, para que cuando la pongamos en el plato, en el plato de presentación, si nos queda así chueca o fuera del plato, bueno, esta nos va a ayudar a centrarla, ¿verdad? Y vamos a despegarla también del centro. Hay que despegarle también. Miren, cuando yo agregué los sobres de gelatina sin sabor, créanme que la textura queda riquísima. Así, la gelatina como más firme, no tan suave. Prueben, y si no, pues háganla como en el video donde hicimos la gelatina, mismos ingredientes, pero la gelatina de sabor limón. Nada más que hoy se me antojaba una gelatina de sabor fresa. Y miren, para eso es el agua, para acomodar la gelatina, que quede bien centradita en el plato de presentación. Y bueno, ahí le quitamos un poquito los residuos de gelatina que le hayan quedado, ¿verdad? Y una vez que ya está lista la gelatina, miren, ahora sí es momento de disfrutarla. Pues yo los saludo hasta en un próximo video. Y muchísimas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Y díganme ustedes, ¿cómo es que ustedes las hacen? ¿Qué más les ponen? A veces yo las hago con yogur, a veces las hago con crema de leche, crema que no tiene sal, para resaltar los sabores. Y esas gelatinas de fresa que utilicé son para prepararlas en agua.